Ustedes saben que nos dedicamos desde hace un tiempito a recorrer el mundo a través de gente de mendocinos que se han ido a algún lugar del mundo. Mendocinos por el mundo aquí en Cada Día. Ay, ¿a dónde nos tocará? ¿Cuál será nuestro destino? A ver, ¿a dónde nos vamos, Zorri? A ver, ¿a dónde llega ese avioncito? A ver, ¿a dónde nos vamos? ¡Turquía! A la tierra del Sultán Suleiman. Viajamos hoy, ¿eh? Vamos a Turquía, nada más y nada menos. Ay, Dios mío, quiero conocer a través de ella, de Fabiana, que ya la tenemos vía Skype. Hola, Fabi, buen día, ¿te recibimos? ¿Cómo estás? Fabiana Salazar, ¿cómo va? ¿Nos recibe Fabi? A ver. Está lejos. ¿Estás ahí, Fabi? Está lejos, Fabi. Hola, Fabi. Hola. Hola, Fabi. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida a Cada Día. Hola. A ver, espérate, espérate. No lo hablemos todos juntos. Hola, Fabiana. Hola, Fabi. Hola, ¿cómo estás? Nos escucha muy bien. Ay, para, ¿ahora? Sí, no hay problema. Nosotros te escuchamos bárbaro. Tranquila, porque estamos vía Skype. Bueno, este, fíjate si podés escucharnos un poquito mejor, voy a acomodar la compa, hagamos una parabólica. No se escucha. Ay. Nada, nada. A ver, intentemos. Hacemos un intento. Intentemos. A ver. Vos subí al máximo el volumen, Fabi, porfa. Ya subí el volumen. Ya subiste el volumen, bien. Bien. ¿Nos escuchás mejor ahí? ¿Cómo se oye ahí? A ver. Pero se escucha muy bajo. Muy bajo. Te vamos a hablar prolijamente de a uno, para no aturdirte y para que puedas escuchar lo más claro posible, ¿sí? Primero te decimos hola. Bien, se escucha muy, muy bajo. Casi que no puedo entender. Ay, qué lástima. También que te vemos y te escuchamos nosotros. Vemos re bien. Qué lástima. A ver, intentamos un poquitito más. A ver si podemos mejorar este vínculo que es a muchas distancias. Estamos hablando de que Fabiana Salazar está en Estambul, Turquía, tierra de otomanos en su momento. A ver, a ver. A ver. Hola, Fabi. Hacemos un nuevo intento. A ver si nos escuchás un poco mejor. Sí, ahora escucho muy bien. ¡Ah! ¡Bravo! Perfecto. ¡Ay, Dios! Bienvenida al programa, Fabiana. ¿Cómo va? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, qué lindo tenerte. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hora es ahí en Estambul, en Turquía, Fabiana? Ahora son las 4 menos 10. Hay 6 horas de diferencia. ¡Ah! Mirá. ¿Y qué haces en Turquía? Contanos, contale a la gente a través de nuestra pantalla. Bien. Bueno, a fines del año 2015 me casé con un turco, así que me vine a vivir a Estambul. Esa es la razón por la que estoy viviendo aquí. Bien. ¿A dónde lo conociste, Fabi? ¿Cómo se conocía? Nos conocimos a través de internet, por medio de un contacto, y después estuvimos chateando un par de meses. Después él viajó para conocerme, así que viajó varias veces, y después yo viajé también para conocer su familia, su entorno, y bueno, así fue como nos fuimos conociendo de a poco. Porque qué decisión, ¿no? De irte, dejar todo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en tu vida donde dijiste, bueno, dejo Mendoza para embarcar en otra nueva vida? Sí, bueno, es una decisión bastante fuerte, fue un poco difícil. De todas formas, yo lo fui llevando paso a paso. Creo que la verdad como que a veces la realidad se me fue imponiendo de a poco. Así lo fui viviendo, digamos. Y bueno, yo cuando lo conocí, en ese momento todavía estaba cursando en la universidad. Así que, bueno, él se quería casar. Yo le dije que esperáramos a que yo terminara. Finalmente me quedaron cuatro materias, había terminado de cursar. Me quedaron cuatro materias y ahí nos casamos. Y después, cuando yo me vine para acá, le dije, bueno, tengo que viajar para terminar mis estudios. Así que, ahora hace dos años que estoy acá, pero en el transcurso de estos dos años estuve viajando hacia Argentina para poder terminar mis estudios. Fabiana, ¿y cómo ha sido el encuentro con esa cultura que, por ahí la tenemos más nosotros, de películas, de historia, de algunos libros, pero no la vivimos tan de cerca y tan desde adentro como vos? Tan diferente, aparte. Sí, bueno. En realidad, cuando el proceso, digamos, de irse a vivir a otro país, yo creo que depende también de qué país es, ¿no? Aquí, justamente en Turquía, la distancia cultural es bastante grande. Y bueno, yo lo he ido paso a paso porque hay que, digamos, es un proceso que consta de distintas etapas. Al principio todo es lindo, todo es novedoso porque, bueno, la ciudad es maravillosa. Así que, bueno, y después de a poco uno, bueno, la realidad se te va imponiendo y, bueno, va a estar tratando de aceptar la sociedad, el idioma que es diferente. Claro. ¿Qué es lo más raro, entre comillas, que uno, con nuestra cultura, con nuestras costumbres, podemos llegar a encontrar allá? ¿Qué fue lo que más te chocó cuando llegaste? Bueno, el idioma. El idioma es totalmente diferente. Creo que si uno decide venirse a vivir acá, tenés que aprender el idioma, fundamental, para poder estar inmerso en la cultura, en la sociedad, para poder entender cómo piensan, para entender la forma de vida, ¿no? Eso. ¿Y cómo viven? ¿En cuanto a horario, seguridad? ¿Cuán diferente es nuestra vida? Bien, en cuanto a la seguridad, la verdad que yo en esta ciudad me siento bastante segura. Puedo salir, por ejemplo, a tomarme el colectivo, ir al centro, llevo mi bolso, mi cartera, mi billetera y no ando cuidando de que si me van a robar o no. Creo que sí, deben haber robos, pero no tengo ese miedo que quizás yo tenía cuando estaba en Mendoza. Ah, mirá. Ah, mirá. Con respecto, acá estábamos con la duda con nuestra odontóloga que está invitada, me dice, ¿cómo chateaban con el novio? Sí, porque es cierto, viste que él habla turco, voz español, ¿cómo hacían para chatear? Es la pregunta que se nos hizo acá en la mesa. A mí, en inglés. Y hablamos en inglés, y el idioma en común es el inglés, sí, sí, sí. Ah, mirá, y vos sabés otra de las cosas que te iba a decir, y más duda personal, vos sabés que acá en Mendoza, acá en nuestra pantalla, se está emitiendo el sultán Suleiman, ¿me viste? El sultán Suleiman, con lo que tiene que ver con la historia, ¿no? De Turquía. ¿Conociste algo de él, no? ¿Conociste en el palacio la historia? Sí. Bueno, yo esa novela la estuve viendo en Mendoza, cuando estaba viviendo allá, la seguía por internet, y la verdad que primero seguí la historia de amor porque me cautivó. Sí, hermosa. Y después la vi por segunda vez porque me interesaban los aspectos políticos, internacionales, las relaciones internacionales. Sí. Y después, sí, 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 conocí el palacio de Top Capia. Ay, no, no me digas eso. Se muere, no se muere. Se muere. Se muere. ¿Cómo era? ¿Cómo eran los aposentos? No, me muero. Sí, sí, estuve varias veces porque a veces, bueno, uno va, conoce y es tan grande, te cansás de caminar porque es inmenso, querés recorrer todo, no querés que te falte nada, pero a la vez te cansás porque generalmente haces otras actividades, aparte de eso, si es la primera vez que vas. Así que yo he ido tres o cuatro veces, mi familia me vino a visitar, así que también volví a ir con ellos después. Claro. Y es una cosa que te quedas de cautiva, en realidad, el palacio. ¿Vos das clases de español ahí, no es cierto, en Turquía? Sí, doy clases de, doy cultura española y español, sí, exactamente. Y contame, cuando, bueno, te ven como una representante de nuestra tierra, cuando seguramente vos le contás con más pasión, que le contaría a otro profe, cosas de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, ¿se reconocen ellos quiénes somos? Digo, una cosa que siempre me preocupa y me ocupa, saber qué tanto saben de nosotros en otros lugares del mundo, lugares tan distantes, aparte. Sí, bueno, nuestro país es conocido fundamentalmente por el fútbol. Ahí está, claro. Los alumnos, por ejemplo, un día me preguntaban si yo era vecina de Messi, por ejemplo. Vos decíle que sí, que sí sos vecina. Sí, que sí sos prima. Claro, lo conocían. Sí, uno creo que es como una pequeña embajadora del país, ¿no? Claro. Sí, me preguntan, por ejemplo, con respecto a mis comidas, las comidas típicas que nosotros tenemos, cómo es nuestra vida allá, cómo es el trabajo, cómo era mi vida. El asado, el asado. Y cosas como más mendocinas o más cuyanas, como, qué sé yo, nuestros folclores. El mate, claro. ¿Qué extrañas, Fabi? ¿Qué extrañas nuestro? Bueno, mira, por ejemplo, con respecto al mate, mi familia me vino a visitar en agosto. Yo me traje hierba y me duró un par de meses, pero se me acabó. Así que estuve un par de meses sin poder tomar mate porque hasta hace poco tiempo acá no se podía conseguir hierba. Así que, bueno, esa es una de las cosas que extrañaba mucho. Las tortitas, extraño, bueno, a mi familia, a mis amistades, las juntadas. Se extraña bastante. Ahí está. ¿Qué te dijo la familia cuando me caso con un turco? ¡Con un turco, Lila! Con el turco. Bueno, en realidad, yo cuando tuve, comenzamos la relación con mi marido, yo siempre mantuve al tanto a mi familia. Así que ellos también fueron vivenciando esta etapa paso a paso. Y cuando lo conocieron, se quedaron enamorados de él. Ah, eso es. Así que... Son muy machistas, Fabi. Fabi, son muy machistas, es una cultura muy machista. ¿Te costó mucho insertarte como mujer, como profesional, no? ¿Allí? Mira, en realidad, por ahí, ese es un tema bastante amplio y que se puede, creo que, charlar y discutir dependiendo también de la zona y la región en la que te encuentres en Turquía. Porque eso también hace la diferencia. ¿Y la región dónde estamos? Porque hay ciudades, bueno, como por ejemplo, Estambul, Ankara y otro grupo de ciudades, son cuatro o cinco, son las ciudades más modernas, digamos, en cuanto a la mentalidad. Y después hay ciudades como, por ejemplo, del sureste, que son las que limitan con Siria, con Irán, con Irak y son más convencionales, más tradicionales. Y puedes ver, por ejemplo, la figura de la mujer, se puede ver, por ejemplo, la vestimenta de la mujer, es diferente, utiliza la hija, que se llama, que se cubre el pelo, las orejas y el cuello. Pero, bueno, sí, ahí sí se puede ver, digamos, más tradicionales. ¿Y dónde estás vos, Fabi? ¿Dónde estás vos específicamente? ¿Cómo es? Yo vivo en el barrio de Espartaculé, cerca de Bachechehir, y no, la verdad que es muy moderno. Mira, el complejo en el que yo vivo se llama Abrupa. Abrupa significa, en español significa Europa. Y yo creo que en varios aspectos es como que Turquía se quiere parecer o llegar, mira siempre a Europa, en cuanto a educación, en cuanto a economía, siempre trata de seguir, digamos, en ese aspecto a Europa. También porque estamos muy cerca, ¿no? Claro, claro. Bueno, Fabi... Fabi, antes de un saludo final y que, por favor, saludes a alguien, aprovechando este vínculo que nos ha dado la tele y el programa, ¿cómo hacen con las comidas ahí? ¿Compatibilizan la comida turca con la comida de estos lares o no? Bueno, en realidad con la comida, yo preparo comidas argentinas, trato de buscar los productos más parecidos, no encuentro todos. Claro. Pero sí, por ejemplo, familiares de mi marido me están tratando de enseñar a cocinar algunas comidas típicas como el doner, que es una comida que utiliza carne asada, ya sea pollo o carne de cordero, y después se gira en un aparato y, bueno, se come. El kebab, que son como unas almóndigas, son las, digamos, más tradicionales. Pero yo hago como que una mixtura entre comidas argentinas y un poco de comida típica. Mití, mití, está bien para que no haya problemas en casa, pero como las empanadas argentinas no hay, así que qué turcos, qué hichas, qué empanadas. Pero la carne no tiene, obvio, el mismo sabor que en Argentina. Bueno, queremos agradecerte, Fabi, y dejarte los últimos minutos, por supuesto, para que saludes a tu gente acá en Mendoza. Aprovechá la tele que te están viendo, es época ya de fiesta, de fin de año, así que los mejores deseos para vos y para quien vos quieras compartir. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar en primer lugar, bueno, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, tengo dos hermanos, a mi hermana, Natalia, a mis primas, Carolina, a mi amiga Marisa, y bueno, a todas mis amistades, que son un montón, no puedo nombrar a todas porque son varias, que las extraño, extraño mucho a todos. Ay, bueno, tenés lugar, somos como 15 acá. Si tenemos alojamiento, nos vamos todos a Estambul. A pasar las fiestas con vos. Somos hoy con Fabi, a Sultan Suleiman, al Palacio, me voy. A Gonzá te lo dejamos, vamos de vacaciones, te lo dejamos y volvemos. Te mandamos un beso a Fabi. Acá me avisan y yo los espero. Vamos, tenemos alojamiento en Estambul, señores. Chau, Fabi. Gracias, chau, chau. Felicidades. Gracias por tu contacto. Bueno, muchas gracias. Chau, Fabi, chau. Qué lindo. Voy a Salazar, directamente de Estambul, Turquía. Nos llevó un poquito a ese lugar, a ese... Sí, qué lindo. De verdad que es un viaje que tengo pensado hacer el año que viene. Tengo pensado, aquí se concrete, pero es Turquía, es conocer toda la cultura de Sultan Suleiman. Me parece que es... Ya tenés una guía, ya, mirá. Sí, sí, me acuerdo. Y acá quedás libre el año que viene, así que podés ir a conocerte. Voy a viajar el año que viene. Voy a viajar todo el año que viene. Voy a ser hippie, chicos. Un poquito a año sabático. Ahí está. Muy fanáticos del fútbol, los chicos. Sí, claro. Enfermos del fútbol. Y creo que son más fanáticos de lo que su equipo puede dar. Exactamente, sí. Exactamente. Pero tienen ligas. De hecho, viste siempre ese ansia de tener como figuras en su equipo. Andan con las camisetas y muy fanáticos del fútbol argentino. Sí, tal cual. Bien. ¿Nos metemos?